Oye, Toño, déjame que ya llegó Jacob Polensky aquí sanitizando, porque dice que quedó oliendo azufre. Así es, pero totalmente. Pues cómo entrevistan a personajes que no saben nada de la democracia y que además no están defendiendo sus intereses y sus privilegios. Es una vergüenza. Pero bueno, estoy para servirles. Jacob Polensky se enojó a Margarita Zavala cuando le recuerdo lo de traidores a la patria por estos votos. Pues no tendría por qué enojarse, tendría que reconocer lo que han hecho. Pues lo único que han hecho es traicionar al pueblo. Si tú te fijas, digo, de veras es algo espeluznante. Hasta la encuesta del INE nos da la razón. Bueno, le da la razón al presidente de la república. La encuesta del INE dice que toda la mayor parte de la población quiere una reforma. Una reforma que les quite privilegios, que les quite recursos. Sin embargo, pues ellos no quieren con el petate del muerto diciendo que es que defienden al INE. Quieren seguir manteniendo los dineros en los partidos. No, nosotros queremos que el dinero se vaya a los programas sociales. Acuérdate que cuando yo estuve al frente de Morena, renuncié al 75% de los recursos para que ese dinero, y lo tuvimos que hacer pidiéndole al secretario de Hacienda, que era Arturo Herrera, que nos ayudara para que el dinero no se quedara en el INE. Que el dinero se fuera realmente a la Tesofia, a la Tesofia de la Federación, para que se pudiera hacer y usar en programas sociales. Entonces, Morena es quien más dinero tiene. Quien más va a renunciar a dinero es Morena. Si Morena fuera otro esquema, otro partido, o estuviera de puros mezquinos e interesados, si no tuvimos el presidente que tenemos, bueno, no muevan nada, silencio, calladitos, porque así nos quedamos con más dinero. No, somos los que renunciamos a más dinero, los que renunciamos a todos los privilegios, los que queremos que el dinero se ocupe en donde es más útil, que son en los programas sociales. Eso es importantísimo. Y que de verdad, voy a contarte algo que tú te vas a recordar muy bien. ¿Te acuerdas que Pablo Gómez, hace ya algunos años, creo que era en el, él estaba al frente representando al PRD en el INE. Cuando van a nombrar unos consejeros a él, le parece que sus consejeros son inaceptables. Y él dice, yo no voy a validar esto, yo me salgo. En ese entonces se tenían siete consejeros en el INE. Como al PRD se quedó sin consejeros, entonces lo que hicieron fue aumentar el número de consejeros para que después el PRD pudiera tener consejeros, ¿no? Y entonces creció a once, pero originalmente eran siete. Y esa fue la razón por la que la crecieron. Entonces, ¿por qué no vamos a llegar otra vez a tener siete? ¿Quién dijo que necesitamos once? Si fue una coyuntura lo que generó esos once, ¿no? Entonces, todo es querer seguir teniendo dinero, porque como no tienen votos, ni nadie que los valide, porque la verdad es que podría decir, bueno, pues mira, que cada militante haga una aportación. Entonces, el problema de Morena. Morena tenía, tiene como aportación voluntaria un peso diario, treinta pesos al mes. Entonces, bueno, ni siquiera podíamos cobrar ese peso diario porque nos rebasábamos a lo que está autorizado, porque nosotros sí tenemos militantes, nosotros sí tenemos gente en el partido. Pues ellos no. Y es un peso. Pues, hijo, ellos, que les pongan cincuenta, cien, lo que quieras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!